¡Hola a todos! Soy Erick McQuick, estoy jugando a Dead 4 Dead y bienvenidos a este pequeño gameplay, aquí con un poco de japanish, ya saben, mezclando japonés y español en los gameplays para que aprendan ustedes a mentar madres en japonés cuando estén jugando, jajaja, así que pues vamos con este gameplay. ¡Yos! ¡Yikusa! ¡Yikusa,ikusa,ikusa! ¡Siné, teme ¡eh! ¡Siné, siné, siné, seiné, siné! ¡Siné, ehméたți ¡Ten Victica! ¡Holo canataka! ¡Vacatata ¿Cama? No, 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 no. Ayúdenme, no sean ojetes. Ayúdenme, ayúdenme a seguir. Ah, 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 ah. Mira, ah, ya no me caí. Ya, ya está. Ya, ya, ya. Dios, y que sea. Hazure, hazure, hazure. Mira, hazure. ¿Qué pasa? ¿Eh? Reloading. ¿Eh? Dios, coderoso. Ah. ¡Motapowa! ¿Por dónde será? Ah, que hay dan. Con lo que hay dan oa. Ahí están. No, ellos no tengo puntería. Bueno. Ahí les va una granadita. Cuidado. Cuidado. ¡Ahora yo! Tazquete, tazquete. Tazquete. Ah. Tazquete. ¿No saben qué tazquete? Ah, ahí está otro güey. No sé, no sé, no sé nada. Estaba, estaba en la leila. Antes no veo nada. ¡Ánimo! ¡Mirayo! ¡Ah! ¡Todo, todo, todo! ¡Ah, anda, corre! ¡Ah, bickrista! ¡Ah, anda! ¡Siné, siné! ¡Siné! ¡Vámonos! ¡Ah, de mí. ¡Ah! ¡¿Cuidado! ¿Cuidado! ¿Cuidado se enoía? ¡¿Cuidado, capacitad claro! ¡Ah, alozo calentado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos involves no! ¡No,什么 sigue! ¡Ahora sí sí sí! ¡Mira, ay! ¡Estquidado! ¡¡Vámonos! ¡Fámonos! ¡Neguerao! 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 ¡Por ahí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hasheré! ¡Minasan! ¡Hasheré! ¡Coco de! ¡Ah! ¡Coco da! ¡Mina! ¡Mina! ¡Jaíri! ¡Jaíremás! ¡Mina! ¡Jaírenasai! ¡Jaírenasai! ¡Oh! ¡Yos! ¡Cierra esa puta puerta de mierda! ¡A huevo! ¡Ahí está! ¡Ja ja! ¡Minasan! ¡Yo soy Eric Mockwick! ¡Gracias por vuestro pequeño gameplay! ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Minasan! ¡Jaírenasai!